Sobre todo veníamos de necesitar estos tres puntos, sabíamos que era el último partido en casa y contentos por sumar los tres puntos. Sí, la verdad es que es increíble venir a casa, ganar y quedarnos al final con la afición como animan durante todo el partido, es increíble. Bueno, pues bien, al final el hecho de meter gol te da confianza y puedes hacer más cosas y la verdad es que contento por ayudar al equipo. Bueno, creo que un partido convincente en el que hemos recuperado sensaciones respecto al otro día que no estuvimos bien. Creo que el equipo ha empezado intentando robar balones en campo rival contra un equipo que juega muy bien a fútbol, lo hemos hecho, hemos creado ocasiones, hemos jugado cerca del área rival. Hemos hecho tres pero quizá podríamos haber hecho alguno más y no hemos recibido, si no me equivoco, ningún tiro entre los tres palos, aparte de que no hemos recibido ningún gol, por supuesto. Así que bueno, contentos, acabar antes del parón con una victoria en casa, en posición europea y con la ilusión también ahora de seguir en Copa. Así que bueno, todo positivo pero bueno, prudentes porque queda mucho pero felices. Sí, cierto, es cierto que ellos quizá los cinco primeros minutos han empezado bien, no con ocasiones claras pero sí con un par de acercamientos y luego nos hemos repuesto bien y lógicamente el gol de Gurú, que bueno, antes había tenido una de cabeza medio medio ahí dentro del área pero quizá la más clara que hemos tenido, la primera más clara que hemos tenido la hemos convertido. Así que genial, es cierto que luego antes del descanso podríamos habernos ido con una diferencia un poco mayor. Hemos tenido un par de ocasiones, yo he tenido una, he tenido Sancet otra, de Marcos otra. Así que bueno, igual me olvido alguna pero quizá podríamos, la de Willy, podríamos habernos ido con más ventaja pero bueno, satisfechos. Bueno, continuidad, tener continuidad. Desde que llegué he alternado buenas sensaciones con otras no tanto. He tenido días que me he sentido bien, pues bueno, como el día de Sevilla, los minutos de Getafe y luego es cierto que muscularmente he tenido algún percance pero bueno, entiendo que es parte de la adaptación estoy poniendo todo de mi parte para tener esa continuidad necesaria para jugar cada 3, 4, 5 días y bueno, ahora responsabilidad mía y trabajo mío es ponerme en mi mejor momento, en mi mejor estado y por eso, para eso voy a trabajar. La verdad que estamos muy contentos de lo conseguido hoy. Sabíamos la importancia de este partido, sabíamos que era el último antes del parón por el Mundial y bueno, veníamos de una derrota que no nos dolió porque sabemos lo importante que era pero el partido que hemos hecho hoy es una prueba de lo que quiere el equipo, de lo que estamos demostrando durante la temporada y estamos muy contentos de cómo ha salido todo. Bueno, al principio siempre cuesta más los partidos, a medida que va pasando nosotros creo que tenemos un ritmo alto de juego y podemos robar a los rivales por la presión que realizamos y bueno, sí que nos ha venido muy bien ese primer gol porque ha decantado mucho a nuestro favor y bueno, creo que luego hemos seguido haciendo una muy buena presión estando muy seguros atrás y a partir de ahí pues se ha generado todo. Bueno, lo que pasa en el campo es el reflejo de lo que pasa en el día a día. Nos alegramos muchísimo por Guru, es un fenómeno y ojalá que meta muchos más, que se los guarde. Sí, la verdad que en ese sentido partido perfecto. Bueno, el año pasado fuimos prácticamente los mejores en el balón parado. Este año no estábamos consiguiendo los resultados que se trabajan en cuanto al balón parado y bueno, pues la verdad que muy contento, pero sobre todo por dejar la portería a cero y los tres puntos.